Música Música ¡Lévate las manos! ¡Lévate las manos! ¡Sal! 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 ¡Sal la vidrio! ¡Salga! 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 ¡Sal! ¡Vente! ¡Tranquilo! 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 ¡Muéstrale las manos! ¡Muéstrale las manos! ¡Ven hermano! ¡Enseña tus manos hermano! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo señor! Venga, tranquilo, salga aquí Tranquilo, venga, tranquilo Pase por favor, pase por favor Salgan los tres, tranquilo, aquí señor Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Eh, eh, no, él no tiene nada que verga Eh, 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 eh Señora, tranquilo, tranquilo Pero, ¿qué pasa? No, no pasa nada Sí, 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 señora Pásale, pásale, pásale Díganme, díganme Díganme a tu gente que pare todo Díganme a tu gente que pare todo Sí, paren todo Sí, sí, sí Díganme a tu gente que pare todo Listo, ya Sí, sí, no va a pasar nada, tranquilo Tranquila, señora Señora, ayúdenme Señora, no pasa nada Ayúdenme, pásale para acá Pásale para acá Ayúdenme No se preocupe, señora Ayúdenme No somos delincuentes, se lo trae No se preocupe Estamos bien, estamos bien Tranquila Manténla, güey Mantén, mantén, mantén Manténganme ahí No, señora No se está encima del jefe, güey Tranquila, vete Tranquilo, tranquilo ¿Tienes gente adentro? No, no tengo dos mis hijas Diles que paren todo Ya, ya Ya no veo más Ya no alcanzo a ver más Pásame cinta, pásame cinta, güey No puedo Ya, ya Tranquilo Ya paren todo, ya paren todo Ya me entregué Ya paren todo Ya, ya Ya paren todo Ya, ya Ya paren todo Ya tranquilo, ya Ni modo Tranquilo Ya, que se me retire Ya, esto es derecho Pero ya, ya Ya, ya no quiero que haya de madre Ovidio, páralo Ya no quiero que haya de madre, por favor Ya, ya no quiero que haya de madre Ya, ya no quiero que haya de madre